Dijo Adela. Gracias público comisador. Les presento a la conductora de este espacio, Adela Micha y a Mata Carriera. Bueno, hola. Buenas, gracias. Si no nos conocían, no. Si no las habían visto. Si no las habíamos visto. Y Juan Ignacio Zavala debe llegar en algún momento. Pues sí, como siempre, tarde. ¿Verdad? Pero si usted está ahí. ¿Y así será entonces? ¿Llegará tarde a todos? Pues no lo sé, no lo sé. Tal vez tuvo fiesta ayer. Ah, por el cuñado, pues. Ah. Igual viene desvelado. Pero no creo, ¿eh? Porque no, se están cuidando mucho por el COVID. Ya llegó. Ah, ya está aquí. Zavala. Man in Black ha llegado. Órale. Pónganle su micrófono. Sí, que te parece el santo de América. ¿Celebraste ayer? ¿Eh? El cumpleaños de tu cuñado. No. No tengo muchos cuñados, voy a cambiar por sexenio. Según convenga. Según convenga, claro, claro. Oigan, este... ¿De qué vamos a hablar? Pues a mí me parece que hay dos temas importantes, ¿no? La revocación de mandato. Sí, cómo no. Buena entrevista la que echaste con Claudio Ruiz Macías. Es muy buena, Claudio. No, le sale muy bien. Muy, muy, muy bien. Muy bien, la licenciosa linda. Pues sí. No pasó por esta tierra. Qué elegante. Qué elegante. La licenciosa, la licenciosa. Con la... Órale, güey. Órale. Órale. ¿Te regalas agüita? ¿Te parece, sabes, aquí? Agua y un veneno. Así se vestía el graco. Graco Remírez. Graco. Sí, graco Remírez. Siempre se vestía así. Con guacareada aquí. Hasta hoy hay gente. No, soy guacareada. Graco. Además, no hablen mal de los ausentes. Oye, vamos a ir a Puebla mañana. Es lo que oí. Sí. Qué buena onda. Si lo ves por ahí, Luis Ernesto. Nos asujete. No lo vamos a ver. No creo que lo veamos por ahí. Por eso, amigo, que está loquito el gobernador. Es el que anda haciendo estas cosas. ¿Es el que está haciendo estas travesuras? Mañana le voy a preguntar. Pues le tienes que preguntar qué chingados se tiene que estar metiendo en la utla. Hay una gran indignación. Digo, hay un problema en la familia Jenkins. Ese güey ya no ve ni nada. No, 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 Miguel. Sí está disminuido. El gobernador, sí. Pues sí, pero la diabetes la ha pegado. Y no ve. No ve. Muy fuerte. Le ha pegado muy fuerte la diabetes. Ya no ve. Prácticamente no. Tiene la esposa ahí, ¿no? Todo el tiempo. La esposa siempre está junto a él. Sí. Siempre, todo el tiempo. Sí, vi que iban a estar en Casa Arroyo, ¿no? Que iban a hacer sus problemas. Que está al lado. Sí. ¿No? Pero van a llegar a comer. Ahora es innegable lo de Gertz, ¿eh? Gertz está metido ahí hasta el Cogote, cabrón. Bueno, porque él tenía la Universidad de las Américas. No, y fue rector de allá. Claro. Ah, ¿también de allá? De allá, no. Sí, pues él se peleó con ellos. Les quitó la marca. Les quitó el logotipo. Ah. Yo no sabe qué veces el rector. Había yo tampoco. Pero hace cuántos siglos. Bueno, pues él tiene 80 y tal, se ha hecho varias cosas. Ah, tiene currículum. Exacto. Pero sí que desastre en la UDLA, ojalá, porque además hay una gran incertidumbre en toda la comunidad. ¿Qué va a pasar? Yo no entiendo cómo mi amigo el Jaguar 5-0. Ah, yo entiendo perfecto. ¿Por qué es el grupo de senadores y ustedes de Amiguis ahí cubriendo? Bueno, a mí me cae muy bien. A mí también. Está bien guapo, la verdad. El Jaguar. Ah, yo pensé que Barbosa. Barbosa, como que muy finito, ¿no? Ay, ya está en serio. Pero ¿por qué si no entiendes perfecto? Se curaba el COVID con un mole de guajolote, ¿no se acuerdan de eso? Sí, claro. Y que nada más le daba a los ricos, sino a los pobres como él. Hijo, son de las cosas que no se nos pueden olvidar. Un mole de guajolote. Oye, ¿dónde van a comer mañana? ¿Van a llegar a comer a Puebla? No creo. Ah, sí, sí. Ah, no, de ir a un lugar, no. Sí, para ir a echar un chile en un lugar bien rico. Ah, ya sé dónde va. Ah, exacto. Ya me imagino. Al reinita. ¿A Casa Reina? A Casa Reina. Buenísimo. Sí, ahí. Y van a ver qué bonita decoración. Todo en talabera. Ya hemos llegado ahí. Es muy bonito. Es precioso. Salud a Rodrigo, que es el director. ¿A qué hora de la entrevista? No, lo que pasa es que voy a hacer el programa desde allá de Saga Live, entonces acabamos como a las 10 de la noche. Ya quédense. Hay pernocta. Hay pernocta. Hay pernocta. Sí, quédense ahí. Y mañana es viernes. Claro, claro. Pues me lo dijo Maca. Ah, no es el vero. Mira cómo. O sea, buscas la manera de pasar y friar. Ya viste lo que pasó. Nos vamos mañana. Mira, ya viste lo que pasó. Ah, se van mañana. Después del programa. Ah, sí, viernes, mañana. Sí. Ah, bueno. Vamos a estar atentos, eh. Eres un pesado. ¿Sabes qué? Un día le va a aplique la de Afganistán aquí. Yo no soy una talibana. Oye. El único que... Bueno, el extraordinario, la revocación de mandato. Mira. Y la renuncia de... Márquez. De Márquez. Latine con tu boca. Pero a ver, vamos a escuchar esto antes, ¿sí? A ver. Póngalo en el tono. Su atención, por favor. Pasajeros. Con destino a la alegría del hogar. Prepárense para abordar. Saludos, chicas. Ánimo. Ánimo. Se emociona, los amo, como niños, chiquitos. Carajo, es el primer programa que tengo. Pero no paga, me voy a quedar conforme. Saluda, saluda. No necesitas un gran pago este, ¿eh? ¿Eh? Es un gran pago. No, es dinero que alcance. La pura compañía. Claro. El que tendrías que pagar eres tú, mercenario. Mercenario. ¿Verdad que el que tendrías que pagar eres tú? Este aspiracionista. Clase mediero. Nosotros. Bueno, la renuncia. La dino. Vamos a empezar con la revocación. La dino. ¿Sale? Pero ya, es que ya pasan siete minutos. Bueno, 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 muy rápido. Esto de revocación de mandato. A ver, ¿por qué quieren hacer un extraordinario? Que no se llama periodo extraordinario. La constitución dice sesión extraordinaria. Bueno. ¿Por qué quieren hacer una sesión extraordinaria? A 19 días de que empiece la nueva legislatura. ¿Cuál es la chingada prisa que tienen para sacar una ley reglamentaria? Pues nadie entendemos. Nadie entendemos. ¿Cuál es la prisa? Es una necedad del presidente. La mayoría, ¿no? La mayoría, ¿no? Sí. Y qué bueno que la Comisión Permanente no tenga los votos, dos terceras partes, como les explicó muy bien Claudia Ruiz Macía, que no tienen las dos terceras partes de la Comisión Permanente para convocar a la sesión extraordinaria. Bueno, ¿sabes qué hicieron anoche? Dicieron, ah, ok, perdimos esta. Hacemos un nuevo dictamen anoche y va nuevo, una nueva reunión de la Comisión Permanente para ver si ahora sí juntamos los votos. Están viendo situarse en alguien, literalmente, y consiguen eso para que en estos días puedan convocar y con la trampa. No es para revocación de mandato. O sea, lo que están manejando en el lenguaje... Es clasificación. Exactamente. Claro, claro, claro. Cuando la Constitución en su artículo 35 habla de revocación de mandato a petición de cuando menos, de ciudadanos de cuando menos representen el 3% del padrón electoral, ¿sí? Y que vote el 40% cuando menos del padrón para que sea vinculante o vinculatorio el efecto. Y estos malditos lo que están queriendo hacer es no hablar de revocación, sino de continuidad en el mandato. ¿Pero qué, papá? ¿Seguir en campaña? Exactamente. Lo que él quiere es seguir en campaña. ¿Por qué? Pues para pasarles. Quieren que me quede, que me vaya, que cómo la ven. Es lo que él quiere. Él dice que trabaja 16 horas al día. ¿Viste su agenda de hoy? Ah, la mañanera. La mañanera. No, esa sí debe ser. Mañanera, jeta. La ayuda 2, la ayuda 3. Jeta. Cortar pelo. Jeta. Macanear. Macanear. Y luego la familia Telerín y ya se pone su gorrito y a la meme, que yuyu, que tan tan tan. Es un gorrito. Es un gorrito. Este peje se les va. Sí, sí. Bueno, pero a ver. Bueno, primero se empuja una memela con bistec. Sí. ¿Y qué tal Noroña diciendo que si solo fue por un voto, pues que igual son mayoría? No, no. Bueno, es que interpretan las cosas como les pega la gana. Yo tengo también una interpretación ahí. Yo creo que esta es parte de las venganzas de Monreal. Sí. Yo. Contra el presidente de la república directamente. Yo también así lo leo. Que él operó así. Que él lo operó para hacer. Yo también lo dije. ¿Quién se lo dije ahí? Estas son unas tranzas muy propias del legislativo. Necesita ser un legislador muy mañoso para conocer todo este maneje. Y quien se las sabe ahí, Monreal. Y le está cobrando al presidente todas las majaderías que le han hecho, que él considera que lo son. Entonces, bueno, pues eso es. ¿Tú crees que Josefina, la que es mota, va a grillar, por Dios? Sí. Era empleada de Peña. O sea, la nómina literal. ¿Ah, sí? Sí, claro. Con MID ahí le pagaban su lado y todo. Con el tema de los inmigrantes. Sí. Ah, claro. Millones, millones de dólares. Claro. ¿Crees que Josefina conoce el tejimaneje de algo? Pero hoy se le fue fuerte a Osorio Ocho, que le mandamos un saludo a Miguel. Le mandamos, le mandas, ¿no? Bueno, yo también. Tú también, y tú también. Sí, me uno, me uno, me uno. No, yo no. No, yo sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no te unes. No, no, no. Ah, pero no importa. Es un saludo que te diga. Somos mayoría. Y tenemos la mayoría calífica. Calífica. Bueno, ¿qué dijo? ¿Qué dijo quién? No es minoría, pero muy digna. ¿Quién le tiró a Chong? Ah, el presidente. Sí. En la... La agarró contra China ahora. En la... España, Estados Unidos. Ahora ya se metió con China. ¿Por qué? Es increíble. Hoy en la mañanera se le fue en China. Pero alguien junto a mí le dijo, ¿y por qué te dicen el chino? Pues por chino, pendejo. Sí. Dice, ¿por qué clés? Oye, así estuvo, ¿eh? Sí. Hoy se le fue a todos encima al INE, al Tribunal Electoral, que no son demócratas y que... Es que no, le amaneció de mala. Oye, pero qué barbaridad. No, y en las ocho columnas, bueno, la nota principal del Reforma, busca a Morena, purga en el INE. Fíjate, es que ese es el manejo de Monreal. Exactamente. Yo voy a dar una entrevista al periódico este, voy a dar mi nota, para que vean que estoy al lado del presidente, y ya le atoró... Nadie puede hacer eso ahí en el... Tú estuviste ahí, tu eres mañoso, tú estuviste ahí. ¿Sabes cómo es ese rollo? Sí, lo sé. Pues sí, claro. Y esto, y además, y Monreal además es el especialista, en primero armar un gran desmadre, y luego, si le acercan, bueno, vamos a arreglar esto. Y entonces, hombre, que el diálogo impere, impere el diálogo. Vamos a llamar a parlamento abierto. Y a la mera hora que ya se publicó un pinche pidieron oficial, y el parlamento abierto, es que estuvo cerrado. Es que fue cerrado, no fue abierto. Pero está grave, digamos, o sea, no, el presidente está perdiendo el control de las cosas. Entonces, esa es la verdad. O sea, porque ya dice, me voy a tomar al INE, al INE no, al TRIFE tampoco. La Suprema Corte tampoco. Oye, que mi revocación, pues tampoco. Oye, entonces, bueno, eso para un tipo autoritario y, digamos, con poco control de sí mismo ante la frustración, no con una poca tolerancia a la frustración, como es López Obrador, pues esto lo saca de sus casillas. Pues sí. Pero es claro, la parte no puede quitar a Monreal. No puede. Sí, no. No hay manera de quitarlo. No puede, no puede. Él va a seguir ahí, bueno, pueden armar una revolución allá adentro, etcétera, pero también le sería... ¿Le pueden quitar la coordinación? Y ya, para lo único que él quiere al legislativo, que es para dos o tres caprichos, porque él, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, gobernaba por decreto. Así es. No le hizo crema al legislativo. Nunca. Nunca. Nunca le vale. Él mandaba. No entiende para qué sirven. O sea, bueno, muchos nos lo preguntamos a veces, ¿no? ¿Para qué sirven? Pero, pues son... Pues ahí está el Congreso. Es un poder. Ya, se acabó. Es un poder. Entonces, bueno, pues sí, no han sido sus mejores momentos. Sí, no, 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 no. Y luego, pues ya las mentiras son recurrentes. No, no, no. Además, esos amagos de que va a acabar, le quiero dar la tranquilidad al auditorio. Con el INE y con el... Que no puede tocar al INE, ni puede tocar al Tribunal Electoral, porque no tiene las dos terceras partes. Y no la va a tener. Las reformas, las constitucionales ya no van a pasar. No va a haber reformas constitucionales. No va a haber reformas constitucionales. No para este tipo de caprichos, no se preocupen, no va a pasar a mayores. Son puras amenazas de este presidente, queriendo debilitar, queriendo debilitar al INE, ¿no? Que también, por ejemplo, el INE, ¿qué carajos tiene que estar haciendo? Yendo como observador a un recuento de votos de un sindicato en Silao. Se lo pidieron. Bueno, pero fue la solicitud. Fíjate, fíjate cómo están las cosas. Habría que ver la Secretaría del Trabajo. Tú fuiste Secretario del Trabajo. Sí, señor. Que fueron los norteamericanos, los estadounidenses, los que pidieron. Una autoridad creíble que supervisara la pinche elección. Entonces dijeron el INE. Yo crees que le voy a decir al papá de la Secretaría que está metido en todos los sindicatos. En todos los sindicatos. No, ¿qué va a decir? ¿Mario Delgado? ¿Y el niño Tizoc? No. ¡El niño Tizoc! Observador, si te lo sales. Es que salía ahí en... Iba a salir de niño Tizoc en el Zócalo. Cantadero, más a mis ojos, porque mis ojos te veron. Eso iba a salir, así iba a salir Mario Delgado arriba de la pirámide. Ya lo bajaron. Bueno. Vamos a ver este asunto. Es muy sintomático, no es grave, pero es muy sintomático. Lo del desmadre en la Embajada de España. Un verdadero desmadre. Es lo que quiero hablar, lo de Marte. ¿Por qué hoy sale alguna columna en la que Marcelo Ebrard culpa a Claudia Seinbaum? Y a Jesús Ramírez de que lo están madriando. Jesús Ramírez Cuevas. Porque todo está mal. En primera nombra a un director de diplomacia cultural de México para el Mundo, con sede en España. En España. ¿Cómo por qué? Y se está pidiendo disculpas a cada rato. En España, ¿por qué el presidente quiere las relaciones con España? No. No. No parece. No parece que le guste, ¿no? Entonces, ¿qué hace despachando en España? Porque si me apuras, oye, la relación con España, sí, la exposición cultural, oye, donde hay más representación de México en el mundo. Es más, la representación más grande del mundo, de un país en otro, es la de México, en Estados Unidos, que hay cuarenta y tantas oficinas. Sí. Tendría más lógica que despachara en Atlanta, en Santa Rosita, California, o en Huichita, que en Madrid. Ahí lo tiene. No, no puede correrlo sin generarle un desmadre a su jefe. Y luego tampoco puede contratar a la otra sin generarle otro desmadre. Brenda Lozano. Pero Brenda se la pasa a criticar al presidente. ¿Qué pasó? Es que todo mal. Porque dicen, bueno, a este lo... Todo mal. A Jorge, lo que yo le pregunté a Jorge, no sé, oye, ¿no será porque eres metrosexual? ¿A Márquez? A Fernández. Esa cosa. Le decía, esos son sus envidias. Le dije, no, lo corren por criticar a uno. Entonces, se van al otro lado. A Max Arriaga, que hay que recordar. Contratan a una escritora notable. Que critica consistentemente al presidente. Pero en el artículo del país, fuerte. Y los memes. Pero lo que le están atacando son los memes. El presidente, que tiene toda la razón. Porque así como hay una sección de quién es quién las mentiras, deberían abrir una de las verdades del presidente. A ver. Dos a la semana. No creo que pase, ¿no? ¿Qué acaso? ¿Qué acaso, no? Buenos días. ¿Qué hagan una? Pero dijo ayer, ayer confesó que no tienen gente de buen nivel para mandar a otro lado. Es muy difícil encontrar intelectuales que no estén ligados. Entonces, dices, bueno, ¿cuál fue el asunto? Y pusieron al amigo de Marcelo a controlar la parte cultural en España. Eso es lo que hicieron. El tipo salió siendo pura babosada, se llevó a Marcelo entre las patas, generó una crisis donde no debía ser. Pero cuando nombra a Brenda, ¿eso no se lo consulta Marcelo? Me imagino que sí. Yo tampoco. Pero la cancillería dice muy claramente que el que lo nombró fue Márquez. Sí, exacto. Él lo nombró. Entonces, el canciller está dibujado. ¿El canciller qué le pasa? Exacto. Entonces, reconoce que está dibujado. Hombre, pues está absolutamente una crisis que jamás pensó que le iba a estallar. Y estas cosas es la carta de Márquez, ¿no? Sí. Marcelo. Marcelo. Él habla de tú y toda la cosa. Marcelo. Querido Marcelo. Querido Marcelo. No, no, señor secretario. Querido Marcelo. Como tintando. Con su carnal Marcelo. Exacto. Hoy es Marcelo. Estando en el baño. Me acuerdo mucho de ti. Y te liberaron. Porque cuando me baño, pues yo me toco. Pues yo me acuerdo. ¿Qué te pareces a tintando, señor? A mí me fascinan las películas de tintán. He visto todas las películas de tintán. Es mi gran ídolo, ¿no? Pero bueno, tú le hablas al carnal Marcelo. Él dice, cuando nos propusimos transformar al mundo. No mames. Se propusieron transformar al mundo. Al mundo. Marcelo y Marx. No, pues. Así. No pudieron controlar una oficina. Además, dices, bueno, ustedes van a controlar el mundo. Y como que, ¿qué opina el presidente de eso? El mundo le vale, ¿no? Sí, al presidente no le importa el mundo. Pero bueno, esto nos lleva a la carrera que tiene Marcelo Obrador rumbo a la presidencia de la república. Como él aceptó en una comilón, en la mañanera y todo. Oiga, qué bueno que me mencionó, presidente, porque sí le quiero atorar, ¿eh? Sí, aprovechando, sí, armé una taquiza y todo. Y ya dijo ahí vos. Exacto, sí, armó su taquiza. No hay forma, Adela. No se puede. Pero yo ni quería. Como tú sabes. Lodos. Lodos, polvos de aquellos lodos. O lodos de aquellos polvos. Entonces, no se puede. Es muy complicado. Y tuyos también, ¿no? Sí, ves ahí cómo Marcelo trata de que promueve su foto con el de Perú, con el de Bolivia. Por la parte que él se siente francés y a aquel presidente le importa que vaya a ver a Evo. Y a Evo, hermano. Y resulta que lo más notable que tiene es una crisis generada por su mejor amigo desde hace 40 años. Que es un político medio que Márquez, que ni vale la pena de tenerse. Pero ese es el problema que tiene Marcelo. En cambio, doña Claudia, inaugurando las pirámides, haciendo la fiesta COVID. Qué buena idea hacer una fiesta COVID. Qué buena idea. Qué buena idea. Qué buena idea. Aguró el teleférico. Se hace obra. Hoy había ahí una manifestación. Y con todo. Pero al conserje de la ciudad. A que la abriera. Se fue para allá. Vio la entrevista que le hiciste. Porque te voy a decir una cosa. Se va, ya te caché. Sí, no, bueno. Sin señalar. Sin señalar. Sin crédito, ¿eh? Que el único momento en que tú ves este programa o lo escuchas, es cuando vienes. Pues sí, es cuando se pone bien. Y yo que sí soy un fiel seguidor toda la semana. Sí, es cierto. Siempre comenta. Es el mejor programa. Yo tengo que trabajar. Es cierto, también. Sí, yo tengo que estar ahí. El mejor programa de la televisión. Sin duda. Y estar contestándole a los fans del programa. Claro, todo, todo. Oye, que para todos los que pedían, ya no vino Becerra, ¿no? Exacto. Están reclamando muy rápidamente. Viene el próximo jueves. Y le hablamos a la cuenta cuentos, pero no. No, aquí estamos bien nosotros, ¿no? Yo creo que con nosotros basta y sobra. No sé qué opina el respetable. No, a mí lo que me ha dicho, podríamos hablar del espectáculo. Sí, queremos hablar de todo. De la parada. De la música. Somos multitas, multitas. La señorita Laura prófuga. La señorita Laura. La señorita Laura. Oye, por cierto. La un huerta, qué bueno que ya lo agarraron. Oye, sí, poblano, por cierto. Sí, poblano. Que si ya le pasaron agua al tío Zavala. No, nadie. Por llegar tarde. Ni agua. A ver, la gente está pidiendo que esta sección sea de una hora. Sí. Pero él va a llegar. No, bueno, pues si se necesita. Solo hay que citarle una hora antes. Exacto. Sí, mira, me mandaron el aguarraso. El maestro limpio. El maestro limpio. El fabuloso. El fabuloso. Sí, pero podríamos ampliar incluso la mesa. Sí. Incluso se podrían ir ustedes y quedar vos. Usted y yo. Exacto. Exacto. Órale. Entonces la cambiamos para los viernes, ¿no? Para que ya me vaya yo temprano. No, no, no. No, no, no. Se van de viaje los viernes. Son los viernes de Maca. Que sí es el mejor programa de la televisión. Pues claro que es. Mañana los viernes. Mañana te caigo aquí como a las 11, ¿te parece? Ayer me encontré. Voy a irrumpir aquí. Ok. Ven. Ayer estaba en conocido restaurante del sur de la ciudad. Y llegó una señora muy amable con su nieta. Y dice, oiga, yo no me pierdo los jueves la alegría del hogar. Qué padre programa que nada. Bien ese señor. Estoy en el encierro y le ha afectado la gente. Y ya, y ya, y ya. Sí, yo también recibo muchos de, oye, no me lo pierdo. Pero en positivo, en positivo, les ha mejorado el gusto, les ha mejorado el gusto, claro, claro. Bueno, entonces yo sigo sin entender lo de Márquez y que va a pasar. Bueno, de verdad es un error Garrafal. Pero la otra es, a ver, tú tienes. Pero en esos pequeños detalles. O sea, creo que el de Brenda es muy buen nombramiento. Por supuesto, se tiene que limitar en ya no andar haciendo memes. Si hubiera borrado antes, ¿no? Porque, o sea, quizás. No, no, porque ahora sí que siempre hay un tuit. Y ese círculo es más envidioso y más. A Tolini. A Tolini. Hay las vanidades. Pero, ¿a quién nombran? ¿A Tolini? Pues sí, no. Caray, las relaciones con España no están tan mal como para mandar a ese sujeto. Ah. ¿Qué es lo que les quieres pedir, no? Ahora, ¿te quieres vengar? Mándales a Gibran de embajador. Exacto. No, así deje. Distinguidís. De la conquista. Sí, ¿no? Así, otra vez, ¿no? ¿Quién fue el que dijo que mejor hay que hacer monarca a Andrés Manuel? Hay que invadir España y hacemos monarca a López Obrador. O sea. Ya, no, mames, por favor. Es que, es que mira, no se puede decir de otra manera. De veras. Ya, por favor, por el amor de Dios. No se puede. Conténganse. Conténganse. Oigan. Oiga, yo nada más pido que le quiten, hay un error ortográfico, quítenle la H. A uso. Pero, de hecho, quería que le quitaran la H a horario. A horario. Ya, la verdad, esto ya es. Ya, piedad. Bueno, hacer risa. Oye. También hay que verlo del lado simpático, pues. Oye, pero es que no nos vamos a amargar. Esto es una opereta. La de los miércoles, la de las verdades, no sabe. A la señora Vilchis. Pero ya la arreglaron distinto. Señorita Vilchis. Señorita Vilchis, pero ya, ya. Y en fina tampoco. Oye, pero. Es lo que viene siendo. No, precisamente. No, precisamente. Estuvo súper requete bien. Lo que sí te voy a decir. ¡Qué rápido! Se nos faltó. Ser colaborador del presidente, te toca una chinga que te ponga el presidente en público, ¿eh? Ah, no. Como a Gerardo Esquivel. Humilla todo. ¡Olvídalo! Gerardo. Es el ultraconservador. Ya lo que hizo, putara. A ver, si él es ultraconservador, tú y yo qué somos. No, putara. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.